¿Aparte de ser docente, a qué se dedica? Bueno, yo me dedico a la danza, a la danza folclórica y latinoamericana. Generalmente estoy dando talleres en estos últimos años, recorriendo la provincia y también algunas otras provincias del interior, no solamente dentro de Río, sino también en la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, dando talleres sobre folclore principalmente y también sobre ritmos latinos, como ser la bachata y la salsa. ¿Tienen un hobby? Sí, bueno, en realidad tengo varios. Generalmente me gusta mucho hacer restauración, me gusta mucho cosas viejas y no tanto. Y también, por ejemplo, soy un apasionado de la danza. Digamos, para mí bailar es como que lo supremo, no es como que estoy en lo mío, es como que yo soy yo, con impresión pura, es cuando estoy bailando. ¿Se siente como una escuela que no me realiza allí? Bueno, cambios, si uno pudiera hacer cambios, es muy difícil. Primero que nada, porque es una escuela que en los últimos años creció mucho. Hace 15 años atrás, esta escuela tenía 4 aulas, seríamos como mucho 60 alumnos. Hoy estamos, tenemos 11 aulas. El año pasado, hasta el año pasado tuvimos el anexo, que era otra parte de la escuela que funcionaba en otro edificio. O sea que en realidad no eran solamente 11 aulas, sino que eran 11 aulas acá, más 6 en el otro edificio. Ya era una cosa muy desbordante. Por suerte, no sé si por suerte, pero digamos, ese otro área de la escuela, haberlo designado a otra escuela, no salvó las papas, por decirlo de alguna manera. O sea, más que nada por el desgaste que implica tanta actividad. Bueno, uno dentro de todo hace, y bueno, por cambiar en realidad, tampoco se puede cambiar todo de un día para el otro. Pero creo que hay mejoras en cuanto a lo que hace al cuidado, ¿no? Porque antes, un chico si lo golpeaban, uno no podía hacer nada. Hoy por hoy, se puede ver eso, se puede evitar cuadros de violencia. En ese aspecto también, la misma docencia ha ido explorando, ya no hay eso. No existe ese profesor que aplicaba castigo. También pasó en secundaria, tener un profesor que te venía con el puntero. No te pegaba nada con el tiro, pero venía con el puntero y te decía, ¡Va con aceito! Y ya está, agarraba el... Y bueno, y después, obviamente, llegar a tener una amonestación o algo, era algo de... No sé si amonestación, eran contados los que se amonestaban. Hoy por hoy, son otras las medidas de forma de disciplina. Acá, en ese aspecto, podría haber cambiado o mejorado. En la educación, los métodos, por ahí, algunos, los más antiguos, podemos decir, no, volvamos a lo de antes, porque tal vez era más, hacer esto, o sea, eso es más reflexivo, más de vuelta, que haya una reprocesividad de cosas, en donde el crecimiento se da mutuamente. Uno enseña y a la vez, uno espera una respuesta del alumno, y el alumno también, al mismo tiempo, te va condicionando a que vos tengas una acción diferente. En ese aspecto, bueno, hay muchas cosas que han ido mejorando. Las tecnologías, los avances tecnológicos, bien aplicados, también son muy buenos. O sea, el tema es, que por ahí, algunos, ya casi no quedan esos docentes que están reacios a los cambios tecnológicos. Entonces, como que, de a poquito, pero bueno, como todo proceso, lleva un tiempo, a veces queremos ir más rápido, y no, y no podemos, pero bueno, ahí está. ¿Cuál es su lugar especial en el mundo? Mi lugar especial en el mundo, yo no tengo un lugar específico, puntual. Pero yo, de ahí día, mi país, Argentina. He tenido la oportunidad, en mi adolescencia, de recorrer el mundo. No recorrí todo el mundo. Pero he tenido la oportunidad de andar en el sur de Europa. He cruzado, a la cordillera estuve en Chile, pude conocer parte de la costa chilena. He ido al norte, he viajado, he estado en Bolivia. Y bueno, en ese recorrer, uno, terminás viendo, terminás queriendo más de tu tierra. Si bien yo, en estos últimos 20 años, me enradique acá en Entre Ríos, en Colón, puntualmente, pero soy un, aferrado a mi país, me encanta. Y cada vez que tengo oportunidad de ir a algún lugar, de mi país, lo disfruto y mucho. ¿Y sus últimas palabras? Bueno, yo los invito a todos a, en este tiempo de transición, bueno, constantemente estamos en transición, pero, por sobre todo, yo los animo a todos a que hagan un esfuercito, ya que estamos en tiempos complicados, por ahí, de distintos índoles, ¿no? Porque cada cual tiene, como decía hoy anteriormente, cada cual tiene sus problemas personales, pero tratar de, de empujar para adelante y hacer lo mejor que podamos de cada uno, para la escuela, para la sociedad y para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!